Yo quiero hablar de 한국, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No se llama la animación? No voy a caer. ¡Gam-dong! 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 ¡Nuevos stickers, por favor! ¡Ya se nos están acabando! Hola, Kiyomi. Soy Lirian Ni. Hoy tengo un invitado muy especial. Él es el mexicano más famoso de Corea. Les presento a Cristian Burgo. ¡Bravo! Hola chicos, chicas. ¿Cómo están? Mi nombre es Cristian Burgo. Soy mexicano. Llevo 7 años viviendo aquí en Corea del Sur y actualmente estoy trabajando como embajador cultural y también como el primer conductor extranjero aquí en Corea del Sur. La verdad que me parece un sueño porque yo lo conozco mucho más antes que haya empezado el canal y de repente, no sé, poder contactarme y que estés acá al lado mío me parece como, no sé, un sueño, la verdad. De hecho, yo también, bueno, te lo dije. Soy muy fan tuyo de tus videos, de tu contenido. La preparación que le pones. Yo te lo juro que utilizo tus videos para ponerme el día de lo que está pasando aquí en Corea. Lo pone tan bien, lo describe tan bien que es como de, no, no voy a ver las noticias, voy a ver Lirioni. Mucho gusto también de conocerte, estoy muy feliz, muy feliz. No, yo más, yo más. Bueno, hoy quiero hacer un contenido súper especial y bastante único porque no lo puedo hacer con cualquier persona. Tiene que ser con alguien que sepa bien coreano y la verdad que no conozco ningún latino que tenga este nivel de coreano. Realmente creo que hablas mejor que yo. En serio. Así que el reto de hoy es que yo hable, yo que tengo cara coreana, hable todo en español. Y bueno, él que tiene cara de mexicano va a hablar todo en coreano. No puedo usar nada de español. Nada. Nada. Y yo no puedo usar nada de coreano. Si nos confundimos o tipo nos trabamos en hablar, nos vamos a pegar, nos vamos a pegar estos stickers en la cara. Así. Cada vez que nos equivocamos. Vamos a terminar todo pegando en la cara. Sí. No sé, yo creo que no nos vamos a equivocar mucho. Yo sabe. Hay que ver. Ah, 그리고 제가 한국말 할 수 있다는 것을 이렇게 보여드리기 위해 잠깐 한국말로 이렇게 얘기하고, 시작을 하겠습니다. Ah, 그냥 한국말 할 줄 알아요. No sé, yo creo. No sé, yo creo. No sé, soy. Ay, no sé. No sé, yo creo. Es decir, yo creo. Es decir, yo le veo cuando lo veo la normalidad desde el mundo. No sé. Yo, es decir, yo al final 10 años. 10 años. Ah, ¿eh? Sí, no sé eso. O, ese es mi Thirty a quien es diferente. No sé, yo creo que era una época de choc en sitios. Esa mucho más que fue una época de choc en ser gratis. Así que mi amigo, como en Suzy, el mismo que me ha gustado mucho, me parece más o menos que conozco. ¿Para qué tipo de escala? No hay nada. ¿Crees que te cuente por qué? Y un poquito más importante, más que los escala en un escala de escala de ponerse en el sitio web. ¿O? ¿La escala de escala? ¿Cómo se puede hablar de mí? ¿Para qué? ¿Puedo hablar de mí? ¿Puedo hablar de escala? ¿Cómo se puede hacer un credit card? ¿Para una carta? ¿Para una carta? Ahora tengo que hablar en español. Y vos tenéis que hablar en coreano. No, podemos hablar sobre nuestra vida acá, tu vida acá en Corea o todo lo que estuvimos platicando. No puedo. Es muy cool. No sé, porque tengo los dos idiomas. Así que no es difícil. Hay cosas que hay que estaría en su sitio. Pero que algo que hayan en su sitio, eso es difícil. Aquí. No, no. Ah, es un lado, es un lado. No, no, no. Te juro, no me esperé esto. No me esperé que iba a perder así. ¿Cómo se hace un lado? Por favor... No, no, no. No sé, porque me hablas en coreano. No te pasa eso. Tocatéyo, 지금. Españ어를 듣고 있는데, 솔직히, Españ어를 me gustan. Esa es mejor que me gustan, pero me gustan a hablar. ¿Y vos de México en qué zona vivís? ¿De dónde sos? Yo mexico ciudad de México. Mexico ciudad de México. Y mexico ciudad de Nalvarte. El barrio. Ah, sí. El barrio, ¿cómo se llama? Nalvarte... ...dong. Lo dijiste en español. Porque en realidad es Nalvarte, ¿no? Nalvarte, ¿no? Claro, pero lo dijiste en español. Ah, no. Ah, no, no, no. Voy a decirte Nalvarte. Eso es español, pero tendría que haber dicho Nalvarte. Porque mexico dijiste, mexico city. No dijiste mexico city. Ah, 그러니까, 발음도... Claro. ¿Cómo es mi estrategia? Lo tenía ya pensado hace varios días hacerlo esto. Que diga su barrio. Encima dijo mexico city, y dije, ay, perdí. Ah, okey, okey. ¿Var음도 조심해야 돼요, 앞으로? Sí. OK, OK. Sí, sí, sí. OK. OK. ¿Alguien en el pueblo de Neguera de Neguera en Neguera? No, no, yo nací en Argentina así que siempre viví en Argentina. Y ahora estoy en Siming. Ah, pero no me ha gustado. Pero obviamente, te cuida luchando cuando es un poco de guay, ¿no? Sí. Lo que hay en Neguera es en Neguera. Es decir, la gente hablando, ¿no? Sí. La gente lo habla pero sí, sí, así. Bueno, en español también, ¿vale? No, pero es más o menos. ¿Como? Como se ve menos. Del. ¿Dale? ¿Dale? No tienes la cara de mi cara. Yo no me lo tengo que hablar. ¿Dale? No. No. ¿Dale? No sé. Me parece que no vamos a escribir mucho. No. No empezamos. No empezamos. No, no tenemos nada. No creo que no hablamos nada. No hablamos nada. A, eso es divertido. Entonces hace 7, 8 años que viniste hacia acá. Es tu primer viaje al exterior. Sí, yo no he ido a la frontera, pero en México siempre viviendo. Y me ha ido a la frontera, y me ha ido a la frontera. Y me ha ido a la frontera, y me ha ido a la frontera. Yo he visto una frontera en la frontera. Y me ha ido a la frontera, y me ha ido a la frontera. Y me ha ido a la frontera en la universidad. ¿Ahí había coreano? En el Instituto de Coreano se siente en el Instituto de Coreano de Corea. Pero en ese momento la escena se puede tener más alta proporción, y vivir en el Instituto de Coreano si se puede tener un inicio. Cuando se acudió en el Instituto de Corea, entonces yo andé con la frontera con el Instituto de Corea y su hogar. ¡Bien! Bueno, pero en realidad, no sé. Entonces, es casi solo que no hay que hablar, acá. Claro, es un profundo, pero para sobrevivir, se puede. Eso también es difícil, así. Tal vez en el Instituto de Coreano, 2012, En el año 2002, todavía en el año 2002, pero en el año 2002, pero todavía no había sido mejor. Pero en México, en el año 2002, en el año 2002, los años de la semana, se han estudiado en inglés. Sí, sí. ¿Cómo enseñar? Mi mamá... ...yaume es... ...el inglés... ...que traducido. ¿Ah sí? ¿Cómo he enseñado a mi mamá? ¿Qué profesores recibieron? ...parece me enseñando a mi mamá. Oye, mi mamá. Así, ¿no? Es verdad, es verdad. No, es verdad. Eso es verdad. Es un cohés. Se unocken con la ciencia. Ok, ¡gáldrase! ¡gáldrase! Me quiero matar, te juro que... Como que... así, ¡de verdad! Lítia, voy a hablar más yo porque como que... No sé, estás hablando todo entonces caigo en tu trampa me parece, ¿entendés? Yo me acuerdo la curiosidad. ¿Tadle tu déjuejo die partes? ¿Cuál es el que te he interesado? ¡Oh, oh! No, 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 no. ¿De los contenidos que hice? no hay un montón hay muchos contenidos que pensé que no no iban a ver por ejemplo uno de que estalló era por ejemplo el tatuaje de bella por que es una tiktoker que se había tatuado el sol naciente ese llegó no sé cuántos millones 5 millones de vistas llegó ese es como que el que más vieron y lo mío es básico me parece interesante algo y eso lo veo entonces digo ahí está para compartir ese es el piso donde los tiempos no podemos decir frase así para aplausal spanoro mira ya tiene preparado 가장 마음에 드는 단어가 뭐예요 no tengo uno especial esto no tu no sueno como la te lana tu y en tu encuentro en tu no me d necesito tu bien tu bebes que te sena imaginé ¿Qué es eso? ¿Latido? Como latir... A ver... No sé. Todas esas cosas no tienen tan traducción literal. ¿Dug? Es latir. ¿Cómo? ¿Dun dun? ¿Dun dun? En inglés es pita pat. Pita pat. ¡Ah! Claro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ding dong! ¡Ding dong! ¡Ah! 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 ¿Pero qué? ¿El español no es ding dong ding dong? No. ¿Cómo es? En el mundo… O sea, no es así. No es una relación. No es tan malo. El álbum. ¡Pokemon! ¡Sí! ¡No es un álbum, con un álbum! ¡Es un álbum! ¡Hangos en el álbum! ¿Cómo eso? Porque se puede no hablar de eso. ¿Pokemon. No es así, no es así, no es así. Si no, no es así. ¡Ah!, ¡es un álbum! Es Pokémon. En México también dicen Pokémon. ¡Sí! Sí. Pero como se dirigía es un álbum. ¿Se puede decir que nosotros haemos un álbum? ¡Siempre le dicen hasta el monstruo! ¡Mu序iman! ¡Ah! No, no. Bueno, en el mundial tocó Argentina y México, ¿no? Así que estamos acá, cada uno defendiendo a nuestra nación. Oh, ¡gabrach que no me pide! Estaría bueno que México gane, pero esta vez será de Argentina. México va a ganar. México va a ganar. Ir al momento, no se puede decir que en español no se puede decir. No, no se puede decir que en el fútbol. Es muy fervoroso con el fútbol. ¿Chucuas? Sí, sí. No, no. Y dije en coreano. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, sí! Pero yo no puedo decir nada. Me salen las palabras cortas en coreano que el bigote. Dentro de poco terminamos con el video. ¡Ah! Pero ¿Messi viene? Sí, sí. Es que esa es mi desesperación en realidad porque Messi necesita una Copa. Una Copa del Mundial. Tal como BTN necesita el Grammy, Messi necesita la Copa del Mundial. ¿En este World Cup donde estará? En Argentina. Argentina. En diciembre. No, quizás vaya a México, no sé. ¿Está ahí? No, me matan los mexicanos. Ahí soy coreano, soy coreano. Igual yo banco fuerte México también. Ah, ¿sí? Los dos van a subir. Sí. Me matan los mexicanos. ¡Ah! 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 ¡Ah-hahaha! Let's just do��, right. Ahora sí se va a poner bueno, o sea… Voy a Matan porque,иход, river y bastante mal menos bien con otras Bibas porque afлю la batalla. Es tan Jiang Tigers y muy difícil de decir esto. Pero pareces que estás en lo correcto. ... O sea, yo soy 62. Fatement yo soy kermestaroso, que voy a hablar tal politics. ¿Qué pasa? ¡Ah! Hay una sensación anti-c socially fresfdags que каж cuentas una intención cuando ves a la persona y piensas que de unagend tipos de país y piensas que ребята que tú quieres hablarle a esa persona en su idioma. No, además. Y a mi gente siempre vive en el mundo que vive en el mundo, por eso es que a mi gente siempre vive en el mundo, por eso es que hay un grupo de personas que me viajano. Claro, y me pasó lo mismo con personas que me veían a mi, Siempre me hablaban en inglés. Siempre que me veían es como, por ejemplo, iba un café, y yo pedía, denme un americano. ¿Cómo? Empezaban a hablar en inglés. Y yo les estaba ordenando en coreano, haciendo la orden en coreano. Pero no se puede ver el ojo. En principio no. Sí, en principio no. Pero también me fui a un país donde fui a un país. Y también me fui a un país en español. Pero yo siempre me fui a un país en español. Ah, es muy bueno. ¡Cruz y se! ¡Qué experiencia tan nueva! ¿Habías hecho alguna vez algún contenido...? ¡Nuevos stickers por favor ya se nos están acabando! ¡Esto es realmente... ¡Esto es... Es por su divertido. No tengo nada de mal. Pero bueno, no tengo nada más. ¿Tú suscriptores en coreano escriben comentarios en coreano? A veces me escriben comentarios en coreano. Pero no me escriben comentarios en google. Siempre escriben comentarios en coreano. Me gustan comentarios. Me gustan. Y, así como. Es que no está completa la frase. A veces pasa eso mucho. Y también también me gusta mucho. Y también también me gusta mucho. Entonces, si tú lo pones en el traductor, el traductor te quiere poner el sujeto. Y es por eso que pone cosas como lo que he hablado. Me gusta mucho. Necesito café. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Me gusta mucho. En Corea, mi trabajo es en Corea. Me gusta mucho. ¿Quieres que cambiamos otra vez? Para volver a no se confundir? El último round. Qué placer hablar español. Me parece mucho más cómodo. Veo los stickers. ¿Es el bákingo, yo? Sí, ya cambiamos. Me gusta mucho. Además, no hablamos nada, siento. No sé de qué estuvimos hablando. O sea, no sé de qué estuvimos hablando. O sea, no sé de qué estuvimos hablando. O sea, no sé de qué estuvimos hablando. Claro. Todavía no te conocías bien. O sea, ¿qué es lo que me gusta más? A mí me encantan las pastas. ¿Y tu comida favorita qué es? Lo que me gusta más, es que es dacalb. O sea, dacalb es muy bueno. ¿Por qué es así? O sea, en serio. O sea, pero mexico es muy bueno. Eso te iba a preguntar también. ¿Qué es lo que más extrañar de México? Aparte de tu familia, obvio. O qué comida, tipo, esto. A veces. Sé que ustedes comen mucho limón. Oh, 그렇죠. 그거 알아요? 한국에서 초록색 거는 라임이라고 부르는 거고. Sí, lima. 그리고 노란색. Sí, sí. 그건 레몬이라고 부르는 거고. Sí. igual que en argentino me parece. 멕시코에서 초록색은 레몬이라고 부르는 거고. Ah, al revés. No, el amarillo es limón. Ah, sí. Bueno. 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 고맙습니다. No, no, no. De verdad. Cuando empezaste a cambiar ahí creo que cuando. Cuando ya. Ah, sí. Ya perdí totalmente. Sí. Ay, qué divertido. Un aplauso a Cristian. Eso. Que se animó a hacer este intercambio de idiomas simultáneo. Es súper difícil la verdad. Sí, sí, sí. Muy difícil. Sí. O sea, una cosa es hablar mezclado que es fácil. Ajá. Pero cuando tenés que hablar solo un idioma y estás escuchando otro idioma como que te sale. Te salen las reacciones. Necesitas una concentración impresionante. Sí. De traducir y eso. Sí. Muy bueno. Muy buena práctica. Guau. Guau. Sí. La verdad me divertí súper un montón. Tenemos otro contenido más preparado. Así que espero que ese también lo vean y que lo esperen. Espero que te haya gustado el contenido el día de hoy. Si te gustó no te olvides de dejar tu like y suscribirte en el canal. Chuae wa hudakue. Nulo su seo. Chau kiomi. Chua. 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 Chua.